El coronel Wigglesworth y sus amigos se comieron hasta la última manzana. ¡Qué horrible! ¿Y pensar que los corbatines solían ser un símbolo de integridad solo para gente cool? ¡Ay, cielo! ¡Tú hablas de corbatas de bolo! En fin, este año pondremos trampas para los hermanos Flim y Flam. Si intentan alguna maldad, todo se pondrá pegajoso. ¿Applejack? ¿Applejack?